Hey, sin ti no ha sido fácil Si estoy tomando, estoy tratando de olvidar Aquellos recuerdos que tantas veces me hizo sufrir Por ti estoy brindando este licor amargo que me está consumiendo Salud amigos, salud ¡Éxito de oro! Tú pensarás que sin ti has de lo fácil No te equivoques que se morir Ya no eres mía, debes saber que te amaba Pero el destino no se paró ¡Hey! ¡Ay, Diosa! Hay momentos que también se lloran Hay motivos por el que también se sufre ¡Besos, corazoncitos! ¡Besos, chicas! ¡Ruby! ¿Qué dicen estos sabores? ¡Ay, Diosa! ¡Huegos! ¡Eso! ¡Ay, va! Ya no hay remedio No tienes que conseguirse Son muchas noches Que no dormí Hoy trataré Hoy trataré Que te olvido los recuerdos Que tantas veces Te he hecho llorar ¡Ey! Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda Yo tan pobre Que desgracia para mí ¡Sí! ¡Ahora, va! ¡Tú tan lejos Yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú tan linda Yo tan pobre Que desgracia para mí ¡Bailando a todos! ¡Bailando a todos! ¡Vamos, don Cariño! Tremendo exitazo ¡Bueno! El recuerdo Que nunca pasará de moda ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, ahora! ¡Robert Pacheco! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bailando ahí! ¡Mamacita! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mamacita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailando a todos! ¡Estamos oyendo! ¡Se vamos, impatibles! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, ahora! ¡Eh! ¡Sí! ¡La voz de oro! La araña pica en la mosca La mosca chupa la miel En el boceo del rostro La misma de una mujer ¡Agárralo! La araña pica en la mosca La mosca chupa la miel En el boceo del rostro La misma de una mujer ¡Vamos, sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Oye, mamacita! ¡Acilando, basando! ¡Eh! ¡Imbatibles! ¡Ídolos! ¡Chancayanos! ¡Sí! ¡Vamos, ahora! ¡Rózate, mamacita! ¡A mí no me gustan los sobrantes, pero sí me gusta tu boquita! ¡A mí no me gustan tus engaños, pero sí me gusta tu cosita! ¡Vamos, mamacita! ¡Ay! A mí no me gustan los sobrantes, pero sí me gusta tu cosita, pero sí me gusta tu cosita. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, ahí! ¡Eso sí! ¡La voz de oro! ¡Roba el macheto! ¡El besito, 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 besito! ¡El besito, besito! ¡Un besito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ¡Eso! ¡Oye! ¡Sabrosura, mamacita!